El Manchester City vivió una auténtica fiesta en el Etihad al levantar el título de la Premier League con su gente. Cuando el partido terminaba con victoria para los de Guardiola contra el Chelsea, la afición invadía el campo de juego, los jugadores tuvieron que salir corriendo al vestuario. Una de las imágenes que nos ha dejado este momento es la de un aficionado buscando a Julián Álvarez. Después de toda la locura de la afición, la seguridad del estadio empezó a controlar y despejó el campo para que los jugadores puedan recibir las medallas, alzar la copa y celebrar en el césped. Grealish fue el showman del City y se llevó todos los focos de atención bromeando con las cámaras. Mientras tanto Erling Haaland tuvo un tremendo gesto con su padre, le puso la medalla y le dio la botella para que tome. Los Haaland son del City y Erling ha querido compartir este momento especial con su padre. Julián Álvarez también tuvo su momento especial con la Copa de la Premier y la afición del City. Una temporada de ensueño por el joven argentino, campeón del mundo en diciembre, cinco meses después campeón de la Premier y puede completar con la Champions y FA Cup. Así fue la fiesta celeste del City en la coronación de la Premier League. Festejos y más festejos para el equipo de Guardiola que pueden hacer historia en esta temporada. ¡Suscríbete al canal!